Creo que con diez años más o menos, o once, me ficharon para el equipo mini y para mí eso era lo máximo. Un chico de balona que iba con su padre a ver los partidos en el antiguo Paguillón, donde una ciudad se respiraba el baloncesto, eran mis ídolos y yo podía jugar en ese club. Fue pasando el tiempo y aunque lo sigues viendo muy lejos, parece que vas destacando, parece que a lo mejor algún día tienes la oportunidad, pero nunca fue algo que me obsesionara demasiado hasta cierta edad, donde ya realmente dices, oye, pues igual esto va en serio y hay que dar un paso adelante para conseguirlo. Y quince años después hubo las sinergias necesarias para que eso pasara. Mi año en Málaga sin tener muchas oportunidades, el que estuviera al ver Miralles aquí y me hablara cómo estaba actualmente y cómo funcionaba todo, el saber que llegaría a un sitio donde no tenía que empezar de nuevo y, como te digo, poder hacerlo por fin como jugador de juventud en el Olympic y no como visitante. A veces no ha ido todo lo bien que me había gustado. La ocasión es un tema deportivo donde parece que a pesar de mucho luchar, poco puedes hacer para contar. Luego, bueno, a veces las lesiones donde no te permiten empezar con el grupo y estar al mismo nivel y luego sin una continuidad pues no puedes llegar a recuperar ese punto donde te gustaría estar y donde sabes que es el óptimo. Es obvio que la temporada que se hizo fue increíble, estuvo por encima de lo que todos esperábamos y bueno, es bonito poder estar en ese grupo que he conseguido volver a esa ilusión y estar donde a todos nos gusta al final. Fue algo especial porque al final hay nervios, quieras o no, son muchos años fuera, el volver, siempre deseas que todo te vaya bien, que salga bien, pero bueno, hay una serie de presiones añadidas y bueno, con un año así pues todo se diluye y se esfuma. Es algo que ya estoy haciendo desde el año pasado, no solo con él, sino con cualquiera de los jóvenes. Creo que es parte de lo que nos toca a los jugadores que llevamos más años. Yo recuerdo perfectamente mis primeros años, Elner Bennett, Fabrizio Berto, jugadores que me ayudaron muchísimo y ya desde ese momento siempre pensé que ojalá algún día pues yo pueda ayudar lo que ellos me ayudaron a mí. ¡Gracias!